esta temporada de los rangers por mucho tiempo no fue considerada como independiente aunque actualmente ya lo es contando con algunos datos que no podíamos dejar pasar aquí en el canal estos son los datos curiosos de marine morphing alien rangers 1 al igual que el resto de temporadas de los power rangers esta toma el metraje de un super sentai en este caso de ninja sentai kaku ranger el cual sólo se utilizó en parte para justificar el uso de los alien rangers 2 el verdadero motivo de la existencia de esta temporada se debió a que el elenco original se encontraba demasiado cansado de trabajar durante un año completo sin descanso de allí a que necesitarán unas merecidas vacaciones por lo cual se dio el concepto de que estos fueran convertidos a niños para que la serie pudiera continuar momentáneamente sin ellos además de este modo se utilizaría metraje que de otra forma no hubiera sido posible 3 el único actor que siguió apareciendo durante esta temporada fue david just claro él recibió un mejor pago al ser el único principal 4 esta primera temporada de los rangers en donde el equipo es sólo de 5 sin incluir un sexto ranger 5 por muchos esta serie es considerada como una temporada independiente esto por tener su propio tema musical aunque realmente su producción forma parte de la tercera temporada de los mighty morphine power rangers 6 los aquitan rangers han aparecido a manera de referencia en muchas temporadas de los rangers particularmente en seo donde aparecen de nuevo para llevarse a billy a vivir con ellos a su planeta 7 durante el periodo de descanso de los actores en esta temporada los productores tuvieron algunos problemas con karen ashley quien insinuó que ya no quería estar en el show de allí a que los productores y dan al final el cambio de poder a tania sin requerir de la actriz utilizando sólo a la actriz niña de esta temporada según dijo karen los productores sólo le enviaron su cheque y nunca más se comunicaron con ella 8 se puede ver a los alien rangers en el metraje del capítulo final de power rangers en el espacio 9 fue hasta el 2014 cuando se le asignó un formato propio a esta temporada siendo llamada oficialmente temporada 3.5 10 como sabrán aurico el red alien ranger apareció en el mítico episodio de forever red aunque en este no se mostró su forma humana esto principalmente por no poder contactar al actor justificando que no podía respirar en la luna sin utilizar su traje 11 es la primera temporada de los power rangers en donde los rangers red blue y yellow son masculinos esto volvería a pasar hasta power rangers ninja steel 12 en de senta y ninja el cual se adaptó aquí como ninja steel existió un team up que reunió a todos los rangers ninja en este caso al red alien ranger y el red ninja storm ranger esperemos ver esta misma reunión en la versión americana 13 los alien rangers es el primer grupo en tener los colores rojo azul amarillo negro y blanco esto se repetiría de nuevo hasta fuerza salvaje y otra vez en dinotrueno 14 esta es la primera temporada en no tener a una pink ranger esto se vería de nuevo en fuerza salvaje tormenta ninja dinotrueno furia animal y rpm 15 es la última temporada en tener a un black ranger en el equipo principal esto se retomaría en power rangers en el espacio 16 la serie constó de una temporada con un total de 10 episodios que se transmitieron durante 1996 siendo un show creado por jane saban y suki levi y ayuda al canal compartiendo este vídeo eso se agradece por esta ocasión es todo nos vemos en la próxima entrega y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.